Bueno Ariel, te muestro más o menos lo que pasa. Conecté todo y no prendía, pero hacía un silbido que no sé si se escucha. Y no prendía. Cuestión que en el arranque le empecé a pegar así. Pasito para ver qué pasaba y arrancó y la pantalla está como verdosa y ahí tiene algo medio raro.